¡Suscríbete! Por lo menos cierta regularidad en el entrenamiento después de dos años complicados con su lesión de rodilla. Por parte de Zaragoza, estamos viendo Gatlin sin duda, Balú, Goreki, a ver si vemos los dorsales. Goreki y Gurt. Taylor Wurz. Y ya va a empezar el partido. Salto inicial que se lleva Gatlin. El balón para Julie Van Loo que ya está dirigiendo el encuentro. Y ahí tenemos el primer duelo. Laia Flores-Van Loo. Sale bien del bloqueo Van Loo. Nichols haciendo otro bloqueo para Wurz. Wurz con Gatlin. Bloqueo directo. La continuación para Gatlin. Gatlin no anota. Pero ya hemos visto un poquito las intenciones claras de Zaragoza de cargar, de jugar muchas continuaciones para que ese poderío interior pueda desarrollarse. Laia Flores a punto de perder el balón. Saca para Boyana, que lee muy bien el tiro a tabla. No entra. Y Tyler. Ahí está Van Loo. Van Loo en el contraataque. Goreki. Penetración fácil por la izquierda de la jugadora de Casademón, Zaragoza, que inaugura el marcador. 2-0. Y Paula Estebas con el balón en ataque. Con Laia Flores. Laia Flores buscando. Adriana. Adriana, balón interior. Ayuda. Gatlin. Y bueno, primera falta de Galdin. Puede ser importante esta falta, que se vaya cargando de faltas en el juego interior. Sí, ha salido Galdin ahí muy rápido a hacer la ayuda. Esperemos que si forma parte de su juego ese apoyo, que se pueda cargar pronto de faltas, que nos pueda ayudar. Ellas están jugando a mover mucho el balón, a mover rápido y cargar sobre Galdin, claro. Bueno, pues ya está el balón en juego. Laia Flores. Maimuna Diarrá apoyándose. Intenta la penetración. Flores. La puerta atrás muy buena de Adriana Nesevic. No se la quiso jugar. Metió la mano Galdin. Y el robo de balón para Zaragoza. Nichols con Gurtz. Gurtz intentando el uno contra uno. Izquierda. Y anota un ganchito fácil. Y 0-4 para Zaragoza. Intentando sacar ventajas. Sí, ahí le ha jugado al poste bajo. Es más grande que Paula. Entonces le ha metido y le ha hecho la canasta fácil. Parece que en ataque tenemos algún nervio. Nos metemos. Y bueno, esperemos que se mueva mejor. De nuevo balón interior para Galdin. Le intimidó Maimuna Diarrá. Es un duelo muy interesante. Paula Estebas con fuerza. Rozando la falta. Pero anota Paula Estebas en una especialidad de la casa. Y 2-4 para Casa de Montt, Zaragoza. A ver si hacemos este juego rápido. De penetraciones rápidas, fuertes. Que no les dé tiempo a llegar a defender y aprovechar los puntos fáciles. Nichols. Ahí está Gorecki. Otra vez la penetración con la izquierda. Y están haciendo daño las dos exteriores. Gorecki y Wolf. En este comienzo de partido. Laya Flores. Marcando arriba para Boyana Kovacevic. Paula Estebas. Sale del bloqueo de Diarrá. Intenta la penetración. Abierto para Adriana. Adriana remonta a línea de fondo con inteligencia. Y anota un 2-1 también Adriana Neshevic. Importante para ella, para Promete y para igualar el tanteo. Estaba todo el equipo muy abierto. Ha visto toda la zona libre. Ha penetrado fuerte. Y con esa finta ha engañado a la defensa. Y bueno, pues le ha sacado esa pal de canasta que es muy importante. Bueno, pues vamos a ver si Adriana es capaz de anotar el tiro libre adicional. Ahí está el silencio. Bueno, hay un pabellón bastante, con bastante gente dentro de las restricciones ya habituales. Pero sí que estamos en una buena entrada. Con los números de restricciones a los que estamos acostumbrados. No anotó Adriana Neshevic. Ya en ataque de Zaragoza. Balón interior para Nichols. Se gira y saca la falta de Boyana Kovacevic. Y la experiencia de Nichols también puede ser muy aprovechable. Esa pareja interior realmente está al alcance de pocos equipos en Liga Femenina. Sí, Casademón, Girona. O sea, perdón. La costumbre. Sí, es que se nos confunde el Casademón, Girona, porque lo hemos vivido nosotros como aficionados un montón de años. Pero Casademón, Zaragoza. Casademón, Zaragoza está presionando, apretando fuerte en el poste bajo. Ha metido falta, ahora meten en el tiro libre. Bueno, habrá que apoyar ahí a los postes porque está metiendo muchos balones adentro. Sí, nuestro perfil de cuatro, por así decirlo, es una jugadora más exterior, como puede ser Boyana Kovacevic. O Hichasso Conde, la propia Hichasso Conde cuando salga. Ahora presiona Casademón, bueno, pues una media presión solo para el saque, ahora aflojan. Pero bueno, empiezan a demostrar sus intenciones de que vienen a por el partido. Muy forzada Laia Flores, ese duelo, Balú, Laia, interesante. Ahí está Gorecki, de nuevo por la izquierda, como es su especialidad, forzando la situación. Y saca una falta a Adriana. Estamos sufriendo físicamente Paula por altura y Adriana por físico frente a las dos exteriores de Zaragoza. Sí, sí, son jugadoras fuertes que saben moverse, que penetran fácil hacia adentro, por eso necesitamos que haya buenas ayudas. A ver, esperemos que eso no lleve a pases, a doblar balones y que consigan puntos fáciles, pero de momento hay que pararlo. Sí, 4-9, puede ser 4-10, 4-10 para Zaragoza. Bueno, primera ventaja, seis puntos, vamos a ver, ahora está Paula Estebas subiendo el balón. Paula Estebas, defendida por Gurt. Laia Flores, que la está apretando muchísimo, Balú, al límite de la falta. Boyana Kovácevic exterior, se apoya en Laia Flores, el bloqueo. No lo aprovecha Adriana intentando el uno contra uno, ese tiro, esa especialidad de la casa. Y anota Adriana Neshevic. 6-10, promete intentando remar para igualar el partido. Gatlin, circulando de lado a lado. Gorecki, Balú. Gatlin, intenta de nuevo abrir, vamos a ver qué situación, sale muy liberada Gorecki para el triple, pero hace un tiro horroroso. Y Paula Estebas que va a forzar seguro el uno contra uno. Demasiado forzada, hubo una situación que podía haber sido algo más que una simple entrada. Estuvo rozando la falta, pero los árbitros no lo entendieron así. Y sacará Casa de Montzalagoza. Laura Nichols con el balón. Intenta presionar Laia Flores también a Balú. Planteamientos en ese sentido parecidos, ¿no Alberto? Sí, 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 están quieren apretar en defensa. Nosotros nos está faltando un pelín más de fuerza o de intensidad, pero bueno, son similares. Apretar desde arriba, apretar a los exteriores y quizá ellas están jugando, están aprovechando más el juego interior. Nosotros todavía no hemos metido los balones a Diarrá y igual habría que aprovecharlo un poco más. Pero bueno, tiene enfrente una gran defensora y, bueno, pues mira, nos ha vuelto a meter otra canasta. Sí, Laura Nichols anotó. Ahí se estaba cerrando Boyana Kovasi precisamente para ayudar a Diarrá con Gatlin. Y ha aprovechado eso Laura Nichols para hacer un tiro exterior de 5 metros que ha anotado. Se precipita ahora Boyana Kovasi que en el tiro de 7 metros no tocó ni aro. Y el rebote para Zaragoza. Está Gorecki en el triple, no anota. Y el rebote para Paula Estebas, poderoso. Sale por la calle central. Estebas, qué buen pase para Adriana. Y Nesevic que anota. De momento Nesevic 6 de los 8 puntos de Promete. Lástima ahora Wurz. Ha anotado con facilidad. Era importante haber defendido esa jugada cuando habíamos apretado un poco la situación en el marcador. Laia Flores. Igual nos falta un poquito de velocidad. Cuando hemos corrido nos ha salido bien, hemos emitido puntos, hemos hecho alguna falta. Claro, en estático nos está costando un poco. A ver este triple, bueno. Bueno, es un poco el estilo también del juego de César. Y muchas veces pues sí que tenemos cierta dependencia del tiro exterior. Ahora no están entrando, pero en otro momento del partido pueden entrar y ponernos por delante en el marcador. Laia, que rebotea, le fuerza la falta y parece que ha pitado falta antideportiva. Antideportiva, sí. Más que por la agresividad de la falta es porque, bueno, se iba sola, entonces le ha hecho la falta para parar el contraataque. Y esto ahora se sanciona con antideportiva. Bueno, el primer cambio en Zaragoza sale Aina Ayuso. Se retira Gorek y cambia a una de las exteriores, quizá por una jugadora más técnica, pero no tan física como Aina. Vamos a ver cómo se resuelve ese duelo ahora entre Paula Estebas y Aina Ayuso. Anota Laia Flores. Pone el marcador en 9-14. Vamos a ver el segundo tiro libre para Laia. También. Ahora sacará y pondrá el balón en juego, promete. Va Paula Estebas hacia la banda. Precisamente, como decíamos, defendida por Aina Ayuso. Recibe Bojana Kovacevic. Paula Estebas, el bloqueo de Diarra. Adriana vuelve a sacar ventaja en el exterior, pero todavía no han podido meter ese balón interior. Adriana en esa especialidad del tiro tras bote, que ahora no puede, muy forzada. Y sale rápido Aina Ayuso. Por el lateral, bloqueo de Gatlin. Qué buena la continuación para Gatlin. Y saca la falta y los dos tiros libres. Muy bien jugado por parte de Zaragoza, Alberto. Sí, sí. Han hecho un movimiento rápido, muy bien ejecutado. Y con Gatlin ahí, pues claro, le ha llegado el balón. Y esto, una vez que coge el balón allá abajo, mirando de cara a canasta, pues es complicado pararla. De a poco que saltes, pues bueno, es fácil hacerle falta. Sí, ha habido el primer cambio también en Promete, salí Chasso Conde por Bojana. Y ahora, pues no, tendremos dos jugadoras un poquito más físicas para el juego interior. Porque Chasso se pega absolutamente con quien se tenga que pegar en defensa. Pero sí que perdemos algo de tiro exterior con la ausencia de Bojana. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Yo creo que César intenta igualar un poquito, aparte de dar refresco, esa superioridad física del equipo aragonés. Laia Flores, subiendo balón. Van Lula defiende. El bloqueo de Chasso. Vuelve a hacer bloqueo de Arraa. El triple de Laia. Un poquito forzado. Está un poco precipitado, Promete. Una cosa es el juego rápido, pero hoy les veo un poquito precipitado. No sé, Alberto, cómo lo ves tú, pero yo les veo un poquito precipitadas a las jugadoras riojanas. Sí, yo creo que han salido con un poco de nervios. No terminan de centrarse en el partido. Cuando les paran el contraataque y tienen que jugar en estático, les cuesta mover un poco. No tienen fluidez. En los contraataques, la verdad es que Casademon está defendiendo muy fuerte. Van Lula está defendiendo desde arriba para poder parar precisamente esos contraataques que hace Promete. Y es el juego rápido. Y lo que hay que hacer es tener tranquilidad, confianza. Los tiros tienen que entrar. Pero lo que hay que hacer es precipitarse. Hay que mover, mover hasta que tengamos una buena situación de tiro. Pues ha salido Handi también en Zaragoza. Y Gandin que anota debajo, forzada, pero es capaz de levantar el balón. También ha habido una pequeña novedad táctica que también emplea César en algunas ocasiones. Y es que ahora ha estado subiendo Aina Ayuso el balón, que puede actuar perfectamente de uno. Iván Lula jugando en el escolta. Se encuentra Adriana ahí, forzando con Gandin. Ha intentado sacar la segunda falta. Le ha parado bien con el cuerpo. Un poquito sin ideas. Promete ahí, menos mal que reboteó Diarrá. Y ha sacado una falta importante. Diarrá se despictó Gandin, que había salido a defender a Adriana. Y Diarrá pues estuvo vía libre para coger el rebote. Hoy Diarrá lo tiene difícil para igualar esos 24 rebotes del otro día ante Guernica. Sí, hoy tiene más competencia, hoy lo tiene más difícil. Pero bueno, en el momento en que Gandin se ha separado de ella, pues ya ha cogido el rebote con facilidad. Le han dado una pena que no ha metido la canasta estando ahí debajo. Pero ha sacado una falta importante que a ver si conseguimos que la meta. Pues sigue haciendo cambios Zaragoza. Ahora ha salido Aminata Sangare, que es una jugadora que proviene de la cantera de Torrelodones en Madrid. Y que está haciendo su debut y con buenas maneras en Liga Femenina. La jugadora africana. Y que ha sustituido a Laura Nichols en el puesto de 4. Y la que no cambia es Gandin. Eso está claro que es la que no cambia de momento. Se juega ahora el tiro de 5 metros Gandin. Para probar suerte. No anota y sale rápido. Promete Laia Flores forzando. Qué bueno el pase para Adriana. Que supo ganar la espalda a su compañera. Y anotar. Ha sido una jugada muy bonita ese corte desde fuera. La he visto perfectamente y una canasta fácil. Muy bien, a ver si conseguimos seguir más. Pues mantiene, mantiene Carlos Iglesias el tema de que sea Aina Ayuso la que suba el balón. Y Banlou esté jugando de 2. Está Aina Iglesias. Ahora el entrenador zaragozano que protesta. Era dudosa esa banda. Al final se le han dado Promete. Está protestando bastante. Yo creo que no es para protestar tanto. Pero bueno, lo habrán visto claro las jugadoras aragonesas. Estaban protestando. Vuelve Wurz y le da un descanso a Banlou. Ahora seguirá siendo Aina Ayuso la que juegue de 1. Porque ya lo estaba haciendo con Banlou jugando de 2. Y ha vuelto Wurz y vuelve un poco a la idea de dos aleros fuertes el equipo maño. Estebas. Con Chell. Ha salido Chell Alarcón también. Vamos a ver qué nos hace disfrutar la junior. De puesto de residencia. Qué buen robo de Laia Flores. Y qué buen robo también a su vez de Aina Ayuso que le ha devuelto. Y anota. Una pena porque se nos han ido ahí justo en el instante que estábamos reduciendo ventajas. 13-20. Un poco loco el partido ahora. Sí, estará demasiado rápido. Pérdidas. A ver si nos podemos aprovechar. Porque en estos juegos rápidos se meten menos balones dentro. Y que es donde no están haciendo daño. Pero ahora han perdido porque él ha hecho un pase muy abajo. Y no ha podido agacharse suficiente para coger ese balón. Falta de Aminata, Zangare, Alaya Flores que es la que está imprimiendo ese ritmo. Forzando las situaciones. Y el marcador 15-20 para Casademón Zaragoza. A un minuto del descanso. Muchos puntos. Partido con bastante anotación en este primer cuarto. Sí, se está jugando rápido. Y las defensas no son lo que esté predominando. Pero este partido parece que se da muchos puntos. No es la costumbre que estaba teniendo el Promete. Pero bueno, a ver este partido si nos viene bien. Pues Laia, que se está jugando prácticamente el cuarto entero. 17-20. Anota. Vuelve a haber cambios. Sale Nichols. Y ahora sí. Le va a dar el minuto de rigor, de descanso. Para aprovechar luego también el periodo entre cuarto y cuarto. A Gatlin, Carlos Iglesias y que así tenga su descansito. Aina Yuso subiendo el balón. Ojo, que le roba a Laia. Y le pita a pie. Sí, lo extraño es que el árbitro que estaba más cerca no lo ha pitado. Lo ha pitado al que estaba más lejos. Y es lo que está protestando César. Le va a explicar. Están ahí hablando. Bueno, la historia ya está pitado. Y efectivamente era a pie. Con lo cual, Aina Yuso ya subiendo el balón. Gurt. Nichols ahora jugando de 5. Handy. Ayuso. El carretón para Handy. Que se tira el triple. Y no anota el rebote para Diarrá. Y ya tenemos a Laia Flores. En ataque. Buscando a Paula Estebas. No puede recibir. Ahora sí. Hay una situación ahí entre Nichols y Diarrá. Se caen las dos al suelo. Y Chasso Conde. Para Diarrá. Paula Estebas. Se da con pocos segundos. Se tiene que jugar el triple. No entra. Y Wurz que saca el contraataque. Lo paira Ayuso para intentar marcar jugada. Aina Ayuso. Nichols. Ayuso que se va hacia adentro. Se cuela. Intenta la penetración. No puede. Y Chasso Conde. Fuerza la falta. Vamos a ver de quién ha sido la falta. Porque Laura Nichols se va directamente al vacío. Aminata Sangare. Segunda falta de la jugadora africana. La jugadora que en categorías inferiores en Madrid ha destacado mucho. Y bueno, pues Zaragoza puso sus ojos en ella y le dio la oportunidad de estar en este equipo profesional. Se dan dos tiros para y Chasso. Primero no entra. Vamos con el segundo. Se ha igualado el marcador. 17-20. Se puede poner Promete a dos puntitos solo. Ahora sí. Y hay cambios. Sale Mikaela Pivek. Probablemente por Paula Estebas. Efectivamente. La jugadora americana que hizo un muy buen partido el otro día en Canarias. Y fue una jugada importante en la remontada del equipo riojano. Pues termina, Alberto, el primer cuarto. ¿Cómo lo has visto? 18-20 para el equipo Maño, para Casa de Montzaragoza. Bueno, ha sido un cuarto en el que ha costado entrar en juego, sobre todo Promete. Le ha costado mover en ataque. Le ha costado arrancar a correr. Y cuando ya ha conseguido un movimiento un poco mejor, defender abajo, a parar las jugadas de Casademón en la pintura. Pues entonces se ha igualado el partido. Y bueno, al final pues lo indica el marcador, ¿no? Solo dos puntos abajo. Yo creo que el partido está alegre. Este segundo cuarto seguramente salgan los dos equipos más centrados, más concentrados en el tiro. Que ha habido varios triples que no han entrado ninguno. Incluso alguno ha habido bastante malo. Pero esperemos que nuestras jugadoras se centren, que el juego exterior empiece a funcionar. Y que se ha buscado poco quizá a Diarrá, que deberíamos aprovecharlo. Lo que pasa es que, claro, es difícil con Galvin ahí definiéndola. No vamos a poder sacar esa ventaja como en otros partidos. Y Casademón-Gerona, pues... Ay, perdón. Casademón-Zaragoza. Bueno, lo importante es que a Casademón le estamos haciendo publicidad. Sí, eso es lo que importa. Bueno, pues Casademón-Zaragoza está ahí basándose en... Aunque Galvin está metiendo puntos, pero está basándose en los aleros principalmente, ¿no? Jugar desde los extremos del triple y doblar para penetrar y doblar al poste. Bueno, vamos a ver cómo arranca el segundo cuarto. Y bueno, vamos a ver. Ahí están los dos quintetos. Mantiene el quinteto con el que ha acabado César. Laia, que no ha descansado. Laia, Tchela, Larcón, Mikaela, Píbeck, Boyana, Kovacevic y Icha Sokonde. Le da un descansito a Diarrá César. Y en cambio, Carlos Iglesias vuelve a sacar a Galvin lo que hemos dicho. Le ha dado el minuto de descanso más lo que era el periodo entre cuarto y cuarto. Lo justito y necesario para que Galvin vuelva a la pista e intente marcar las diferencias. La verdad es que la clasificación de Zaragoza es engañosa. Como decíamos, es un equipo, yo creo, hecho para estar de mitad de la tabla para arriba. Y estas situaciones con el confinamiento, el COVID y demás le han marcado un poco este comienzo de temporada bastante. Y no es un equipo nada fácil para Promete hoy. Sí, vamos a ver ahora que sin Diarrá en pista, a ver cómo conseguimos parar ahí a Galvin. Va a haber que apretar fuerte. Mientras esté jugando fuera como está ahora, pues va bien. El problema es ahora si dobla. Bueno, ahí podría haber habido falta muy dudosa. Pero bueno, hay tres árbitros que no la han visto. Saca Promete y el juego interior ahora va a ser importante. Penetró a Ayn Ayuso. Y no estaba claro si había habido falta o no. Pero bueno, ya está Laya Flores con el balón en juego. Devolviendo a Chela Larcón. Chela Larcón abre de nuevo a Laya. Boyana que le hace el bloqueo un poquito juntos. Falta un poquito de espacio en el ataque de Promete. Laya se abre precisamente para buscar eso. Le va a jugar el uno contra uno a Nichols. Intenta abrir fuera de nuevo el triple. Pero se quedaron sin posesión. Muchos problemas en ataque para Promete. Se cabrea César con razón. Y se han juntado al principio. Han generado poco espacio. Y luego cuando Laya lo ha intentado arreglar ya se han quedado casi sin tiempo para atacar. Sí, le ha costado colocarse un poco. Ha perdido ahí unos segundos. Pero ha intentado jugarle porque en el cambio del bloqueo se tenía una ventaja exterior. Pero no ha sabido aprovecharlo. Bueno, está Zaragoza, Nichols, intentando conectar con Gatlin. Y ahí es imparable. Y ahí es imparable. Anota Gatlin. La conexión Nichols-Gatlin. Que será de las más fuertes de toda la competición. Pues ahora ha funcionado a la perfección. Ahí está Laya Flores. Subiendo el balón para Mikaela Pivek. El bloqueo de Chaso. Para adentro Mikaela. Abre el balón. Estrapaz. Perfecto. Y triple de Chela Larcón. Importante. Muy bien triple. Muy bien movido. Y ese tiro desde la esquina totalmente sola ha sido muy bonito. 21-22. Se aprieta el electrónico. Y el juego marca de la casa de lo que es promete en muchos minutos. Circulando el balón hasta que obtiene una ventaja. Y buscando ese estrapaz para anotar desde el exterior. Ahora vuelve de Arrat. Porque la última canasta de Gatlin ha sido un pase desde la bombilla. Que si hubiera estado ella pues no habría llegado. Sí, ha habido otro cambio importante. Laia por fin va a descansar ahora. Y sale María Barrera que también está haciendo una muy buena temporada. Y me da la sensación de que se van a colocar en zona. Sí. Está en zona promete. Están intentando ajustar con Chel. El bloqueo. Aina Yuso abriendo. Para Wurz. El reverso de Wurz. Interior de cualquier manera. Buah. Vaya canasta. Se lleva las manos a la cabeza. La propia jugadora. Aragonesa. Que ha anotado pues casi sin querer. Alberto. Sí, sí. Ha sido una buena defensa. Se ha adaptado muy bien en esa zona. Pues parece una 1-3-1. Se ha movido muy bien. Y ahora ha protegido el centro de la zona perfectamente. Pero bueno. Pues ha tirado esa. No sé cómo llamarlo. Esa castaña la ha metido. Están teniendo problemas en ajustes. El equipo promete en la zona. No nos queda todavía clara qué tipo de zona es. Sí que ha sorprendido a casa de Monzaragoza en ese primer ataque. Y esta vez también ha vuelto a perder el balón. Circulando Chela Alarcón. Con el bloqueo de Goiana. El pase para María Varneda. Varneda interior para Kovacevic. Kovacevic que se intenta hacer hueco con un reverso. Coge su propio rebote. Lo abre para Mikaela Pivek. Pivek. Varneda. Varneda. Ahí es peligrosa Varneda. No anota. Sale rápido Aina Ayuso. Ahí está Aina. Con Gadlin. Intenta devolver a Aina. Sacando ventaja. Le está defendiendo fuerte. María Varneda. Taylor Woods busca a Chela Alarcón. El uno contra uno. El balón para Nichols a la media vuelta. Ese tiro clásico. Pero muy pasado. Y minutos también de tanteo. Y de situaciones algo precipitadas de los dos equipos. Ahora es María Varneda la que entra un poco antes de tiempo quizá. Y sí que es verdad que estamos viendo más errores de los habituales en ambos equipos. Sí, sí. No terminan de centrarse. Ha habido... Este tenía que verse una canasta fácil que no ha entrado. Y vamos a ver esa canasta otra vez. Bueno, hay que pararla con falta. Es que si no es canasta. Sí, es que además de ser muy grande me da la sensación de que es un pelín más rápida o más potente que Diarra. Ahora le ha buscado la espalda precisamente a Diarra para recibir el pase. Y claro, ahí Diarra sufre. Sí, sí. Mueve bien los pies. Él sabe recibir colocando los pies en posición para solo un bote o un pivote y llegar a canasta. Y lo hace rápido y lo hace bien. Pues ha vuelto Gorecki y ha vuelto Van Loo en Zaragoza. Vuelve un poco al quinteto prácticamente titular. Con la excepción de Handy en lugar de Nichols. Ha recompuesto un poco Zaragoza al equipo y Promete pues mantiene la expectativa aunque ya se preparan dos cambios. Paula Estebas y Adriana Neshevic. Katlin con el segundo. Anota Katlin y 21-26. Había puesto Promete a un punto y se vuelve a distanciar ligeramente Casa de Monzaragoza con un 21-26 a falta de seis minutos para el descanso. Pues va a subir el balón Paula Estebas. Va a subir el balón Paula Estebas. Van Loo tiene muy, muy cogida a María Barneda. Precisamente ahora están ahí María Barneda y Van Loo. Diarra. Diarra para Adriana Neshevic. Boyana Kovácsic recibiendo en el exterior. Intenta buscar el pase de vuelta de Arra. No lo consiguió. Y muy bien Taylor Guth. Y anota. Y se nos van a siete puntos Alberto. Sí, ha sido ahí una penetración. Yo creo que se ha asustado un poquito ahí en la penetración. Al encontrarse a Galdin ha intentado doblar. Y cuando otro error. Esto es lo que no. Sí, las pérdidas de balón nos están matando. Ahí está Taylor Guth de nuevo en el uno contra uno. Que está jugando muy buen partido. Muy buen partido de Taylor Guth. El juego interior nos está intimidando. Pero sus aleros nos están matando. Alberto. Sí, sí. En ataque los aleros. Por mucho que Galdin está metiendo canastas. Y tiene tanta potencia. Que nos hace daño realmente eso a los aleros. Que saben mover. Saben penetrar. Y saben romper nuestra defensa. Y en ataque yo creo que estamos un pelín aceleradas. Estamos intentando correr. Hay que correr pero con orden y cabeza. Y a la hora de penetrar se están cerrando bien. Están defendiendo bien. Y no conseguimos llegar a canasta. Pues sí. Las dos jugadoras exteriores. Sobre todo la norteamericana Taylor Guth. Nos está haciendo muchísimo daño. Recordamos que han salido en primer lugar con Taylor Guth. Con Julie Ballou. La base belga Taylor Guth. La alero norteamericana. Gorecki. La otra norteamericana exterior. Y luego también han estado jugando con Handy. ¿Vale? Que es la británica que tienen. Que es una jugadora olivalente. Que puede jugar tanto de 3 como de 4. Pero sobre todo es una exterior. Con ese triplete de exteriores. Nos están haciendo daño. Más Aina Ayuso. Que ha estado también alternando la posición de 1 y de 2. Y de momento ahí promete un poquito jugando a tirones. Sin encontrar esa regularidad que ha tenido otros días. Sí. Lo cierto es que jugar a correr hay que hacerlo desde la defensa. Hay que defender fuerte. Hay que robar balones. Y entonces ahí es cuando se puede correr. Que es lo que nos han hecho en estos últimos dos ataques. Zaragoza. Y bueno. Como no terminamos de defender. De robar esos balones. Que nos permiten. Esas canastas fáciles. Pues intentamos correr. Ya desde el medio campo. Y eso pues es más difícil. Pues ahí está Paula Estebas en ataque. Con Diarra. Laia Flores que ha vuelto al campo. La verdad es que Laia Flores para César es una jugadora importantísima. Intentó Handy. La británica. Que el balón no se fuera afuera. Pero estaba ya pisando. Y el balón va a ser fondo para Campus Promete. Sacará Laia Flores. Que apenas ha descansado un par de minutos. Y ya ha vuelto a pista. Laia con Paula. Paula Estebas para Diarra. Vuelve el balón a Laia. El bloqueo de Diarra. Busca a continuación el tiro. Muy forzado Laia Flores. Y nos tienen muy estudiados. Me da a mí la sensación las jugadoras zaragozanas. Ahí está Van Loo. Y anota Van Loo una de las canastas que son marca de la casa. Juli Van Loo. Ha sido una canasta muy bonita ahí entrando a una mano. Y la ha soltado. Bueno, pues la verdad es que es demasiado fácil. Es una jugadora muy talentosa Juli Van Loo. Bueno, está atacando Promete. Laia. Kovacevic. Adriana. Adriana Nessi con el bote. Forzando la situación. No le entra. Ese tiro es media canasta habitualmente. Para Adriana. Y que bien ha corrido Gadlin por la calle central. Contraataque. Y se nos han ido a 13 puntos. Se nos han ido a 13 puntos. Y se nos complica mucho este partido ahora mismo. Adriana. Intentando entrar. Saca Estebas en el triple. No anota. Pero es que no están entrando los tiros exteriores tampoco, Alberto. Tenemos. Estamos teniendo muchos fallos. El triple no estamos tirando demasiado. Igual habría que tirar un poco más. Porque estamos haciendo un tiro sobre bote. Y que no es que sea un mal tiro. Pero no está entrando tampoco, ¿no? Quizá tirando algún triple más abre la defensa. Y podemos encontrar algún hueco más adentro, ¿no? Efectivamente. Vamos a ver si cogemos un poquito de aire. Ahora estamos, parece, ajustando de nuevo en la zona. 2-1-2 o 2-3. Ahora sí se ve un poquito mejor el dibujo. Con Laia, Flores y Paula arriba. Y las esquinas subiendo hasta 45 grados para defender. Ahí está Boyana. A punto de perder Zaragoza. Van Loo para adentro. Abre Wurz. Que no anota. Y el rebote es para Diarrama. Vamos a ver si esta zona le ponen algunos aprietos al equipo Maño. Sí, vamos a ver. Esta se ha visto claramente que era una zona 2-3. Con Diarrama metida debajo de canasta. Y a ver si aseguramos el rebote y podemos correr un poco más. Qué buena la continuación de Kovácevic. Que incomprensiblemente falla. El pase era buenísimo de Paula Estebas. Y ahí está Van Loo que se para tranquilamente en 4 metros. Y por suerte para Promete no anota. Laia Flores corriendo. Le va a hacer falta. La reconoce enseguida. Y es falta de Julie Van Loo. Se acercan los ayudantes de Carlos Iglesias. J.C. Marcos. Y Ana Bermejo a decirle algo a su entrenador jefe. Y va a salir Aminata Sangare que vuelve a pista y se retira Handi. Pondrá el balón en juego Paula Estebas. Estebas intentando recibir. Pero ha habido falta. Pues puede ser de Aminata Sangare que es la tercera. Pues efectivamente. Tercera falta de Sangare que ha tenido una breve presencia ahora en pista de escasamente 5 segundos. Hace la tercera falta y vuelve Laura Nichols a pista. Se nota ahí la juventud de Aminata Sangare y las ganas de una chavala muy joven. Que como digo proviene de la cantera de Torrelodones. Y que pues ha pecado de inocente. Bueno esto hay veces que pasa ¿no? Salen un poco nerviosos con ganas de defender fuerte. Con las instrucciones de entrada de la cabeza. Y se pasan de vuelta. Pues triple de Laia Flores. Lo estaba echando de menos Promete. Triple importante de Laia. Y vamos a ver esa zona. 2-3 que está haciendo ahora. A ver si por lo menos iguala un poquito el electrónico. El fallo de Juli Van Loo. Sale Laia Flores. Va a forzar el uno contra uno. Tiene ventaja. Ahí se va Laia. Y anota Laia. Y que importante es esta jugadora. 5 puntos que pueden ser 6 consecutivos. Y que nos vuelven a hacer entrar en marcador. Alberto. Si si vamos a ver. Parece que ese animal el Promete. Ahora Casamón lo quiere parar con un tiempo muerto. Pero bueno. Estábamos. Pues es cuestión de meter canastas. No es que estuviera jugando muy mal el Promete. Simplemente es que no las metía. Entonces ese triple. Esta canasta. A ver ahora el tiro libre. Volvemos a acercarnos. Pondríamos a 7 puntos. Que parecía que se nos escapa el partido. Pero bueno. Estamos ahí. Estamos en el segundo cuarto todavía. Es un cuarto con tanteador más bajo. Pero bueno. A ver si empezamos a meter alguna. Y nos volvemos a meter arriba. Pues sí. Porque estaba el marcador 21-34. Y ahora es 26-34. Puede ser 27. Se anota Laia. Y 6 puntos consecutivos de Laia Flores. Que nos vuelven a meter en partido. Pero sí que es verdad que está siendo un poco irregular. El encuentro un poco a tirones. Sobre todo por parte de Promete. Y bueno. Carlos Iglesias lógicamente ha pedido el tiempo muerto. Para repasar algunas de las cosas. Que sí que estaba haciendo bien Zaragoza. Y que se mantenga a esa distancia. Promete. Sí que se ve que en el momento que coja. Esa velocidad. Y esa confianza que está teniendo en partidos anteriores. Va a apretar. Y va a estar ahí. Seguro en el electrónico. Bueno. Parece que esta zona está ayudando también. Ahora se ha hecho bien estas últimas defensas con la zona. Se han cerrado mejor. Y ahora un poco por eso más metida en la canasta. Que intimida las penetraciones. No tiene por qué perder la posición saltando en ayudas. Desde la defensa individual. Sino que ya está ahí. Entonces bueno. Eso ayuda a parar. A que ellas no metan fácil. A poder salir más rápido. Y meter estas canastas. Sí. Es un recurso que ya se empleó el día de estudiantes. Que estudiantes dominó el encuentro. Sobre todo en la primera parte. Con bastante facilidad. Y la zona nos ayudó a meternos en partido. Y realmente porque en los últimos minutos no estuvimos muy acertados. Pero nos podíamos haber llevado ese partido. De haber continuado jugando como en el tercer cuarto. Bueno. Pues vamos a ver el tiro adicional. Para Laia Flores. Mantienen los quintetos ambos equipos. Y 26.34. A falta de 2.53 para el descanso. Ahí está Laia. Se concentra. Silencio en el pabellón. Y no anota. Y el rebote para Gatlin. Pues se quedan 8 puntos la ventaja. Aina Ayuso. Ahora en el 1. Recibe de vuelta Aina. El balón para Taylor Booth. Atención que se va a jugar el triple. Y anota. Y qué partido está haciendo la jugadora norteamericana. De momento la más destacada del equipo maño. Y Adriana Nesic ya subiendo el balón. Nos ha hecho daño ese triple. De ponernos a 7. Se nos han ido a 11. Adriana Nesic. Mucho bote. Mucho bote. Demasiado quizá. ¿No? Sí, sí. Mucho bote. Tenemos que mover para encontrar sitios y tiros. Pues lo que acaban de hacer ellas, ¿no? Es mover el balón hasta que encuentras el tiro fácil. Y así nos han metido ese triple, ¿no? Deberíamos hacer lo mismo. Mover. Mover por fuera. Que Diarra apriete dentro para que se cierre la defensa hasta que encontremos un tiro, ¿no? Bueno, va a sacar de fondo Laia Flores. Y Chasso que está abierta de un lado. Y las otras tres jugadoras arriba. Los bloqueos. El balón para Estebas. Que abre a Diarra. Va a recibir de nuevo Laia. Laia con Diarra en el bloqueo. Complicado el tiro de Laia. Está saltando chispas en ese duelo entre Van Loo y Laia Flores. Muy agresivas y pérdidas de balón por robos también de la contraria. Sí, Laia está penetrando muy bien. O sea, finta el tiro, bota hacia adentro. Pero se encuentra ya Galdin que entre que para decide, pues pierde esas décimas de segundo que ya no da buen pase a Diarra o llega Van Loo otra vez a la defensa que le dificulta el tiro. Insiste con la zona, promete, moviendo el balón con velocidad Zaragoza. Qué buen pase, qué bien lo ha jugado. No ha podido finalizar Nichols, pero el rebote al final se lo lleva Inayuso. Tras la pelea, abren de nuevo el tiro franco para Nichols que ahora no se ha atrevido después del fallo anterior. Van Loo para adentro, Nichols y muy fácil, muy fácil Zaragoza y moviendo muy bien el balón. Bueno, parece que el tiempo muerto de Zaragoza le ha valido para marcar las jugadas contra la zona y ahora ya saben cómo atacarla y nos están moviendo bien, están encontrando tiros fáciles y bueno, pues no han metido, pero hasta que empiecen a meterlas. Pues hay falta, falta personal. Y hay cambio, cambio, se retira Gaddín esta vez, esta vez en vez de un minuto, un minuto 23 de descanso. Bueno, es lo que tiene que ser una de las jugadoras fundamentales del equipo y ha salido una jugadora que hasta ahora no había salido con el número 15, Samra Omervasic, la Bosnia. Omervasic que ha salido a sustituir y a darle este minutito y medio de descanso a Gaddín. Gaddín anota Diarra y 28-39 en el electrónico, moviendo Aina contra la zona, Wurf, Van Loo, las tres exteriores muy marcadas, solo se mueven los pivots interiores para poder recibir. Abre el balón, qué bien lo han jugado, poste bajo, poste alto y acaba con canasta Laura Nikos. La verdad es que delibro el ataque a zona, ¿eh? Sí, sí, la han movido, la verdad es que nos falta un poco de presión en las jugadoras de arriba para que no muevan tan fácil. Pues sí, ahí está Laia intentando sacarle la falta a Juli Van Loo y la ha sacado, la ha sacado, es clara, ha metido la cadera y saca dos tiros libres, Laia. Ahora hay cambio, Chela la arco un poco, Paula, yo creo que César le está reclamando a Paula precisamente lo que hablabas un poquito antes de la intensidad, de subir intensidad en esa zona y por eso la ha cambiado ahora César. Sí, porque han movido muy fácil por arriba y luego ese corte que ha hecho al final para cortar no lo puede dejar todo a que el pivo lo pare, ¿no? Tienes que acompañar hasta que llegue el siguiente defensa y bueno, pues ahí ha encontrado el balón muy fácil en medio. También guarda a Van Loo, Carlos Iglesias, que tiene dos faltas y ha salido Handy. Tiene un equipo bastante polivalente, el equipo aragonés, donde puede jugar bastante con los recursos de las diferentes jugadoras. Se protesta este rebote y está fuera, han marcado al final el balón para Zaragoza y pondrá el balón en juego Nichols para Aina Yusso en el puesto de uno. Laia que la intenta apretar, sabe que se conocen desde hace muchos años las dos jugadoras catalanas y está sufriendo Aina Yusso con Laia. Se intenta... Ahora muy buena defensa, vuelta la defensa individual y están apretando, aunque sea este minuto que queda. Y a punto de robar. Aplaude todo el pabellón, efectivamente, Alberto. Se ha visto, lo cierto es que cuando tú planteas una defensa en zona para cambiarle el ritmo del partido, es eso, tienes que hacer un cambio de ritmo, pero luego tienes que volver a una defensa fuerte individual y apretar, ¿no? Pues las defensas en zona se leen rápido. Pues el tiro de Handy, que esta vez no entró. Sale Adriana rápido al contraataque. El balón abierto para Chel. Laia Flores que consigue el balón. Y falta en ataque, falta en ataque de Diarrá. Handy ahí, con su experiencia, le ha sacado la falta a Diarrá. Y hay tiempo muerto, quedan 14 segundos. Vamos a ver qué pasa en estos 14 segundos, pero la verdad es que Zaragoza se está mostrando más sólido en este segundo cuarto que promete. Sí, sí, Casiamos Zaragoza ha hecho un segundo cuarto mucho mejor. Ha sabido leer mejor las defensas, salvo en ciertos momentos puntuales en los cambios de defensa que ha habido. Bueno, ha atacado mejor, ha sabido mover, nos ha faltado un poco de intensidad. Ahora parece que empezamos a mover y atacar de otra manera. Esta última defensa que ha hecho Promete ha sido mucho mejor, pero a ver si no es demasiado tarde, ¿no? En el sentido de que ahora tenemos el descanso, se hace un parón y a ver si luego a la vuelta seguimos igual de intensas a la vuelta. A mí me está recordando este partido al partido que vivimos en casa hace dos o tres semanas contra Estudiantes. Un Estudiantes que demostró muy buenas hechuras de equipo y dio una sensación muy buena. Y que, bueno, ayer Perfumerías Avenida sufrió y sufrió mucho para ganar a Estudiantes. Pues me está recordando este partido donde iba dominando el equipo visitante, pero el tercer cuarto Promete tuvo un arranque, una remontada basándose mucho en Paula Estebas y en una defensa muy agresiva. Y, bueno, vamos a ver si eso es posible hoy para poder igualar el encuentro. Ya está Aina Ayuso, 14 segundos. Sube el balón rápido. Suben los dos pivots arriba. Aina Ayuso buscando a Handy. El balón para Omer Basic no puede. Nichols. Y no anota Laura Nichols. El lanzamiento de dos. Que no ha estado demasiado brillante Laura Nichols en el lanzamiento exterior. Y llegamos al descanso. 29-41 lo que estábamos comentando. 99-41 lo que estábamos comentando. buenas tardes ya porque son casi las 2 de la tarde buenas tardes aquí vamos a empezar la segunda parte de este partido de la séptima jornada pondrá el balón en juego casa de montzaragoza que va venciendo 29 41 en el electrónico y vamos a ver si promete es capaz de volver a entrar en partido está circulando y a zaragoza en ataque balú para coreki intentando jugarle al poste bajo saca el balón para balón pasos de la jugadora internacional belga y vamos a ver alberto si promete es capaz de entrar de nuevo el partido bueno por lo menos empezamos bien con una defensa bien hecha que han sido unos pasos pero el que es un robo de por defender bien y bueno a ver si eso por lo menos nos mete en el partido bueno han vuelto a ambos entrenadores un poco a sus quintetos titulares maimuna diarra al poste bajo duelo con gadlin y anota maimuna diarra que por cierto suele jugar mejor las segundas partes que las primeras vamos a ver si hoy de nuevo se reafirma ese parámetro ahí está word que ha hecho una primera parte sensacional la jugadora norteamericana balú de nuevo para word word buscando la penetración ahora el tiro exterior y anota que en mano tiene esta jugadora vamos a ver si en esta parte se ve un poco mejor el esos pases interiores a diarra que no hemos visto en la primera y que el primero que ha entrado pues el primero que se ha metido pues canasta no pues sí vamos a ver ahí está precisamente adriana intentando meter el balón a diarra ahora es la ya flores la ya ha habido un cambio está la ya emparejada con nicos le va a forzar va a ir para adentro pero lógicamente era mucho mucho laura nícols en estatura y qué buena acción de gorek y que hace un 2 más 1 le saca un 2 más 1 a una bollana covasi que no está no está demasiado centrada pues 31 43 y gorek y que tendrá un tiro libre adicional para casa de mont zaragoza están precisamente los dos equipos con sus quintetos titulares del primer tiempo paula estebas ya en campo de ataque 31 43 promete intentando esa remontada que le meta en partido ahí está diarra en el bloqueo estebas que se queda sola liberada en el triple no anota paula y sale van lupa el pase para word word que intenta abrirle está apretando ahora si en defensa promete ahí está nicole nicole para gorek y el balón finalmente para balú balú que intenta el balón interior con ventaja para gatlin y ahí es muy difícil para la gatlin si se ha despistado un pelín de arra le ha cogido bien la posición y ese pase ahí pues en la zona pues muy difícil de parar pues 31 47 16 arriba máxima ventaja para zaragoza y esto se empieza a complicar a adriana adriana que busca la penetración el tiro a tabla de adriana 33 47 ya estaba poniendo qué buen pase qué buen pase para gatlin pero se le ha escapado el balón por suerte a la jugadora norteamericana y será balón para promete la verdad es que galvin corre y viene el contraataque por el centro de la pista entra por el medio este no ha visto bien el pase entonces se le ha escapado y hemos tenido suerte pero pero hay que tener cuidado con eso pues sí vamos a ver ahora ahí está paula muy bien la indicación de alberto y ha habido falta en la penetración de paula estebas que ha señalado el colegiado sacará de banda campus promete precisamente paula estebas ahí está paula el doble bloqueo apretando en defensa casa de mont y arra lado contrario muy fuerte la defensa sobre la ya flores al borde de la falta adriana en ese vique la penetración otra vez el tiro a tabla y el rebote poderoso para gatlin que fuerza una falta el rebote de esas que no nos gustan a los entrenadores si la verdad es que cuando tienes esa intentar quitarle rebote de las manos a galvin pues bueno pues hay veces que mejor dejarlo no es un rebote de defensa que bueno pues ya está balón el balón para taylor wood que vuelve a banlou el bloqueo de catlin banlou liberada en el tiro de 2 falla rebote para cobase vick paula estebas cobase vick y el rebote es para woods que falla bueno no ha jugado un poquito enrevesada y hay hasta neshevic para paula y el aro pasado de paula en velocidad necesitamos más jugadas de estas alberto si ese es de lo que trata no coger rebote salir corriendo y aprovechar estos a ver si estos minutos que parece que hemos salido más enchufadas que zaragoza y podemos aprovechar ahí recortando poquito a poco las dos puntos que jugadora gatlin como ha dado ese pase casi sin mirar al centro de la zona al corte de laura nichols y la verdad es que estas dos jugadoras laura nichols internacional por españa y con un montón de partidos y de experiencia a nivel internacional y gatlin son dos jugadoras que si se entienden forma una pareja de lo mejorcito de la liga alberto si se están jugando muy bien nicole ser es no es el primer corte que nos hace desde la bombilla hacia la canasta y hay que defenderlo lo hace muy bien muy rápido y se está quedando sola y pues son tiros libres para nicole que falla el primero sí que es verdad que en el tiro no está especialmente acertada hoy la jugadora cántabra está minata sangaré preparada podría haber cambio precisamente por laura nichols vamos a ver qué es lo que hace carlos iglesias va con el segundo anota y hay cambio efectivamente el cambio es por laura nichols y sale a minata sangaré que está con tres faltas la jugadora jovencísima africana que cogerá ahora a boyana kovasevic laia flores circulando el balón con adriana en el alero adriana paula este vas buscando el corte diarra arriba en la posición de uno la ya flores en el bloqueo y hay falta es que le está apretando mucho y está al límite balú y es la tercera falta de julio y balú una falta importante si se está defendiendo muy fuerte está usando no sólo las piernas también las manos entonces eso al final pues siempre caen faltas de este tipo no está ahí forzando la situación y tres faltas balú que bueno está en ayuso ahora preparada en el banquillo y en cualquier momento la usará carlos iglesias paula estebas forzada tiro de dos no anota el rebote para taylor gurz gurz que corre con aminata sangaré y qué tapón de boyana ahí un poquito van parecido hasta pasos de aminata sangaré según cogía el balón bueno eso como los que somos de antes tenemos el ojo cambiado eso es el paso cero nuevo el primer paso no cuenta y si va directo a canasta bueno pues pues no son pasos pero pero sí que ha parecido que ha caminado demasiado para que ha llegado de muy lejos bueno vamos a ver ahí está taylor gurz que busca la penetración abrir el balón aminata sangaré para adentro le mete la mano muy hábil laia flores pero el balón lo consiguió goreki y lo ha pasado a la banda lo ha pasado a la banda parece que zaragota está entrando un poquito más nerviosa no no está centrado del todo en el partido ha perdido algún balón este es una pérdida tonta simplemente por precipitación y bueno pues habría que aprovecharlo si importante bajar esa barrera psicológica de los 10 puntos 35 48 ahí está bollana que no anotan el triple y el rebote es para zaragoza balú goreki en el triple no anotar rebote para diarra laia flores vamos a ver si nos vamos acercando porque es verdad que el juego ahora mismo quizás te promete un poco más metido pero no se está reflejando en el electrónico el tiro de paula que no toca aro vuelve el balón a paula estebas estebas que busca la penetración fácil lo vio muy bien y anota paula estebas 37 48 a 4 42 para que acabe este tercer cuarto un poco frío ahora el ambiente quizás si se parece que no es un juego bonito está difícil desde pelea aquí hay que sacar el oficio nuestros jugadores tienen que ahora apretar los dientes y tirar para adelante pues se había puesto complicado pero aparece en la jugada sencillita balú negando el bloque anotando un tiro exterior de cinco metros se preparan dos cambios en zaragoza randy y ayna yuso y allí hasta allá laia flores en ataque el balón para paula estebas estebas con el bloqueo de kovácevic hace el pop ahora va para adentro con base y la tabla no anota y el balón es de nuevo para promete cambios imagino que se retirará balú que había forzado y tenía tres faltas personales y se retura también gorequi y entra handy es un poco multiusos esta jugadora británica puede jugar de 3 de 4 aunque esa minata sangar en la que le va a jugar de 3 y se iguala con adriana en ese bit bueno a ver si la ya ahora queda un poco más liberada sin sin balú en defensa hoy qué bonitas canastón de adriana en ese marcando muy bien los pasos y bueno 39 50 11 puntos hay no hay uso ahora le aprieta laia flores taylor word hay no hay uso con el balón marcando jugada pide subir a handy hay no hay uso que abre lo va a robar a punto si se lo lleva paula estebas va a notar paula estebas y es lo que estaba buscando un poco promete alberto tiempo muerto de zaragoza si ahora promete está definiendo mucho mejor está moviendo mejor en ataques en otra vez lo que decíamos que no es que sea la diferencia del marcador no 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 muestra la diferencia de los de los equipos entonces ahora lo promete está jugando mejor y se está acercando poco a poco zaragoza parece que le cuesta que le cuesta no tiene la soltura que tenía al principio lo que decimos no si promete juega mejor parece que el otro equipo juega peor no pero es simplemente que se están igualando el partido parece que ahora quien está un poco frío hasta la cosa que no termina de entrar y bueno pues estamos aprovechando no contra ataques penetraciones fáciles y bueno pues eso ya estamos a menos de 10 a 9 puntos si quizás ahora sea importante conseguir también tener un mayor acierto en el tiro exterior para que entremos de todo en el encuentro algún triple marca de la casa que nos haga equilibrar también un poco el juego y que no sean sólo situaciones de uno contra uno de contraataques sino también del juego colectivo y de mover el balón por fuera algún triple que metiéramos se abriría mucho el campo las defensas tendrían que subir y eso es lo que dará es más mejores opciones todavía para hacer penetraciones no daría más hueco también a diarra para poder encontrar balones dentro que me parece que ha llegado alguno al principio pero ya luego no han vuelto esos pases y por eso hay que abrir el campo no hay veces que hay que tirar aunque aunque no entren pero para un poco para amenazar no para decir oye que soy capaz de tirar soy capaz de meter y tienes que venir a defenderme vuelve el aura nichols al campo para forzar esa conexión nichols gatlin haciendo dos contra uno prometen toda la pista el balón ya lo tiene en ayuso en campo de ataque taylor wood defendida por paula estebas nichols a la cual la flotan descaradamente hay en ayuso nichols balón interior para gatlin y esa conexión nos está matando que es injusto cuando ha cogido ante el balón anterior ha intentado buscarle como estaba bien defendida no se le ha pasado pero en cuanto le ha vuelto la pelota ya galdín ha cogido bien la posición y se le ha pesado y mi canasta adriana nesevic diarra intentando llevar el balón a este más para el bloqueo de diarra penetración el triple de laia se va hacia adentro al final con que elegancia laia flores y estamos jugando un poquito más fácil alberto si se mueve mejor el balón la verdad es que esta canasta a pesar de que llegaba por lo menos a molestar hasta tres jugadoras pues bueno pues ha conseguido encontrar el hueco y meter la canasta volvemos a la zona volvemos a la zona parece sí sí parecía una zona lo que estaba haciendo ahora promete paula estebas laia busca la penetración va a abrir abierto ahí muy bien para covasi pero no está acertando esos son los lanzamientos que reclamaba un poquito yo antes que nos podían volver a meter en partido vamos a ver si conseguimos meterse triple ahora estamos en el vídeo de otra vez a ver si conseguimos a ver ese tiro bien muy bien muy bien muy bien el triple el pase y el 2 más 1 para adriana en ese pase largo y corrieron muy bien como lo estaba indicando alberto corrieron muy bien el contraataque 2 más 1 que nos puede poner a 6 puntos alberto que si está claro los partidos para correr el contraataque hay que defender que estamos defendiendo mejor estamos robando balones cogiendo mejores rebotes entonces pase pase y eso son contraataques eso siempre eso canasta o falta y el detalle que estaba comentando antes a laura nicole estamos flotando descaradamente en defensa buscando eso precisamente que no haya esa conexión en tiros de 45 metros donde de momento hoy no está anotando prácticamente bueno mientras no anotó es más peligrosa galvin abajo entonces es mejor que la defensa le deje hueco y pueda volverse para ayudar estaba el look que ha vuelto al campo no lo ha visto muy claro carlos iglesias atención al nuevo robo de balón laia flores forzando podía ser la cuarta es la cuarta personal de balón importante se la había jugado carlos iglesias y no le ha salido bien no le ha salido bien la verdad es que la ya podía haberle pasaba por los temas para podría haber sido un pase de canasta más fácil pero ha preferido forzar le ha sacado la falta y la verdad que pues mejor que dos puntos es que van luke tenga cuatro faltas ha vuelto gorek y al campo se guardaban luz lógicamente con cuatro personales y la ya flores que anota el primer tiro libre se va ajustando el electrónico 47 52 y promete que se puede poner a tan solo cuatro puntos vamos con el segundo también anota llorando en el aro pero anota y ya está en ayuso en juego aprieta la ya le van a apretar hay en ayuso y subiendo el balón nico vuelve el balón en ayuso paula estebas es ahora la que coge a la jugadora catalana goreki intenta forzar a la ya flores abre para en ayuso el triple muy forzado de hay en ayuso que rebote de gadlin que también falla y de arra coge balón ojo que nos podemos volver a meter prácticamente en partido la ya flores 55 segundos para llegar al final del tercer cuarto bueno la verdad es que empezando el cuarto con la desventaja que teníamos estar ahora a ver ese triple estar ahora cuatro puntos con balón y pues bueno eso sería un buen golpe de moral para el último cuarto atacarlo para para ir a por la victoria se la vuelve a jugar la ya que pena el rebote de nuevo para adriana hay falta y anota adriana en ese lo que puede ser dos más uno reproches en la jugada entre las jugadoras zanagozanas que ahora se están intentando ayudar para ver ese desajuste defensivo porque les han cogido dos rebotes seguidos en ataque alberto si la verdad es que no hay cosa que quite mata moral que perder rebotes en tu canasta que te cojan rebotes en ataque que te tiren te ganan tres más dos más uno pues hombre la verdad es que te están remontando una ventaja que tenías más o menos fácil pues pues bueno te empieza empiezan a salir los nervios el partido avanza y uno que creía que tenía el partido medianamente encaminado pues se le acaba de complicar pues se está atacando zaragoza ya agotando la posesión en ayuso con muchos problemas falta en ataque falta en ataque no duró el árbitro en el bloqueo la prestación de ayuso y el bloqueo de handy pues pintó la falta y es tiempo muerto de cesar para preparar estos nueve segundos que ojo 50 52 pues pueden igualar el encuentro incluso poner por delante a campus promete pues prácticamente desde el inicio del partido que esto no ha sucedido bueno sería sería muy importante no el matar sería un partido nuevo de 10 minutos se ven un poco los nervios este bloqueo tan duro es ha sido yo creo un poco de desesperación es decir de querer plantar un bloqueo es decir aquí no pasa es pero claro de eso lleva que te ha pitado una falta de ataque pues bueno no es momento de tal cual está la cosa te quedan nueve segundos de nueve segundos de tiempo y bueno pues falta de ataque que te apuntas te desmoraliza y encima le das el balón al contrario vamos a ver qué plantea cesar a jugar en estos nueve segundos la cuarta falta van lu pues lógicamente ha hecho daño al equipo maño pero es que estaba estaba arriesgando mucho la jugadora belga en la defensa y luego césar lo tiene muy claro ahí en ayuso cuando sube el balón enseguida dos contra uno para que el juego se vaya forzando al máximo y que no pueda circular el balón con facilidad va a poner el balón en pista desde el campo defensivo parece que se sitúa en zona zaragoza para estos nueve segundos una dos tres también y ya está paula este vas con balón son apenas nueve segundos ya quedan siete paula estrellas en la prestación el balón abierto a adriana que se va a jugar el triple y señoras y señores campus prometo que le da la vuelta al electrónico justo en el último segundo del tercer cuarto alberto bueno la verdad es que hay zaragoza se la juega con una cuando quedan nueve segundos y vamos no lo ha podido salir peor no porque la verdad que no la no la ha defendido bien ha dejado un tiro muy fácil también tiene un triple que es el primero bueno el segundo que se mete el promete pero el primero en mucho tiempo y al final pues eso nos vamos por delante del marcador con un triple nosotros al alza ellos a la baja y bueno pues bueno pues a tope ahora encarar el último cuarto que como sigamos así pues bueno esperemos que no haya muchos problemas yo decía en el descanso que me recordaba este partido al de estudiantes y efectivamente el paralelismo ha sido bastante evidente pero con una diferencia en el partido de estudiantes promete no consiguió culminar la remontada y ponerse en ningún momento por delante y en este acabamos de ponernos por delante ya se sabe lo que dice lo que dicen de las remontadas que hay que terminarlas para que sean remontadas no alberto si no es lo que nos ha pasado la primera parte o hasta que no nos hemos puesto a uno pero eso no es una remontada no hasta que no te pones por delante no cuenta entonces ahora mismo ya estamos un punto por encima ahora somos nosotros los que vamos delante los que tenemos que que apretar los dientes que no aprovechar esta ventaja no sólo de un punto sino esta ventaja moral de que venimos de abajo arriba y seguir adelante esperemos que esté por lo menos este tiempo este intermedio es sólo de un minuto que no que no nos corte la racha importante también la aportación que está haciendo adriana en ese vico y venía de unos partidos bastante irregulares y hoy adriana está haciendo un muy buen partido si se está viendo muy buen partido el cambio de mentalidad de intensidad y de juego que tanto de ella como del resto del equipo desde la primera parte a este tercer cuarto pues se ven se ve mucho mejor no pues va a poner el balón en juego paula y vamos a empezar estos 10 minutos finales con uno arriba campus promete la ya flores que recibe le defienda en ayuso ahí está la ya flores marcando jugada intentando conectar con diarra paula este vas como base big adriana en ese big intenta el balón interior a diarra defendida por gatlin ahí no va a poder tiene que sacar el balón fuera la ya flores busca la penetración la está defendiendo bien ahora zaragoza se hace el hueco pero estaba defendiendo bien zaragoza ahora en este en esta primera jugada por equis busca con potencia demasiada de hecho no ha tocado ni a lo en la penetración pero el rebote vuelve a zaragoza por aquí en el triple y el rebote es para adriana y sí que veo con problemas en la notación a zaragoza alberto si parece que ha salido con más intensidad en defensa aunque mira ahora se le ha colado en los temas parece que está definiendo un poquito más arriba ha subido líneas pero esa precipitación la pasaba al ataque también pues si 55 52 3 arriba ojo que puede perder zaragoza paula que aprieta a gorek y le puede robar el valor no al final hay que pelea al final a punto y pero paula este más como como imprime ese carácter al juego y que contagia al resto del equipo si cuando paula cuando paula se pone a defender y apretar pues bueno se nota mucho mete mucha intensidad ponen problemas a los vasos contrarios y lo cierto es que también se está notando la falta de bandú que controla mucho el partido controla mucho el balón y aprieta mucho en defensa también que bien ha corrido de arra el contraataque y saca de más la falta de galín calle central para diarra contraataque de libro y 2 más 1 que ojo nos vamos a 5 puntos el parcial es importante por parte de promete si juntamos el final del tercer cuarto y este comienzo del último cuarto pues mira lo que hemos comentado antes de que hacía galvin de que sabía correr los contraataques de que corría al centro y recibía para terminar por lo que vamos a hacer nosotros no hay diarra ha sabido ha sabido seguir le ha pillado despistada galín quizá cansada también y le acaba haciendo hay una falta que bueno que encima no ha servido para que no para evitar la canasta pues vamos a ver si anota diarra el tiro libre adicional anota 58 52 más 6 promete banlú que vuelve se la tiene que jugar carlos iglesias con banlú a pesar de las cuatro faltas personales siempre bueno esto tiene que ser el momento que es de apretarle de jugarle en ataque porque no no va a poder meter la mano ahí está word que es el mejor argumento ofensivo de momento de zaragoza y hay en ayuso que ha fallado una bandeja completamente sola se le ha salido señala una falta abajo a gatti cuando había cogido el rebote de ataque y será fondo para zaragoza si se están viendo los nervios de zaragoza no es que tenía que ver si una canasta no lo ha metido están teniendo muchos fallos ahora que lo estamos sabiendo aprovechar aunque en este caso que hemos tenido falta para galín tira de lejos que no anota y bueno yo creo que están un poco un poquito precipitadas aunque ciertamente nos acaban de quitar otro rebote si taylor good que quizás la que está manteniendo un poquito más de regularidad en el equipo zaragozano y bueno vamos a ver el fondo de nuevo eso sí nos estamos cargando de falta rápido con lo cual podemos entrar en bónus relativamente enseguida sacará balú buscando a word el triple de word demasiado precipitado otro rebote de nichols y con base y que consigue quedarse con el balón sale laia flores máxima velocidad calle central la va a forzar se supo guardar galín de la falta pero y le pitan la antideportiva adriana nesivic con esta nueva regla de no parar el contrataque de forma lateral sí sí la verdad es que esta falta bueno pues antideportiva es como la que ha habido en la primera parte a nuestro favor teníamos que aprovechar ahora porque tanto galín como balú están con cuatro faltas hay que forzarles ha visto claramente en esta anterior que que ha entrado laia y que galín ha bajado las manos directamente se ha puesto en medio ha defendido con el cuerpo y no pero no intenta autoponar ni robar ni nada pues falla aina ayuso el primer tiro no está acertada la jugadora catalana vamos con el segundo anota 58 53 más 5 promete y pondrá el balón en juego la propia hayna ayuso balú al 1 y vamos a ver si se mantiene la intensidad que está aplicando ahora promete en todas sus acciones defensivas balú hacia adentro se queda protestando la falta mientras paula este va ya está en capo de ataque lo fuerza paula este vas que bien paula que bien paula y tiene que pedir tiempo carlos iglesias que protesta ahora a los colegiados por la entrada anterior de balú pero el hecho es que el marcadores 60 campus promete 53 zaragoza y un poquito la impotencia de verse superados en estos minutos verdad alberto si se ve que estamos pues bueno fallos que hemos tenido al principio ahora están entrando entonces de casa de mont zaragoza está haciendo un poco el mismo juego con un poco menos de intensidad porque el partido va avanzando y parece que se le están acabando un pilas ahora paulo ha entrado con mucha fuerza contra nico es que podría haber que podría haber tenido cierta intimidación pero bueno es que paula no se intimida y la consiguió de la canasta es lo que estamos puesto de se nota que vamos de menos a más ellos van de estanques se están viendo superadas y bueno pues hay que aprovecharlo hay que tener en cuenta que todavía queda mucho cuarto y esto no está ganado pero bueno lleva por buen camino bueno el miércoles pasado también el partido empezó siendo de dominio canario y acabó con una remontada importante que llegado promete incluso a tener 20 puntos de ventaja al final se acabó ganando por 12 y hoy o igual destacando físicamente muy fuerte el equipo de promete y eso que alguna jugadora como la haya flores para muchos minutos de continuo o diarra sí pero la ya está ahí que corre como si acabara de empezar el partido está paula está muy fuerte también diarra está bueno yo creo que ha sabido ha sabido contenerse durante todo el partido y guardar fuerzas y está bien incluso lo hemos visto pues antes correr ese contraataque y meter esa canasta le intenta jugar a galdín en el poste bajo le está apretando y está aguantando y el tipo bueno es importante destacar ese trabajo físico también tenemos ahí un gran preparador físico también este año como víctor ciabatini que yo creo que está está funcionando a la perfección el trabajo que está realizando pues ya tenemos a zaragoza con gorex y buscando interior a gatlin y ahí sí que no podemos parar a gatlin anota casa de montzalagoza 60 55 se iguala a cinco puntos paula este vas jugando ahora en el uno le defiende gorex y vamos a ver el balón padrián a neshevic buscando interior a diarra que se atreve contra gatlin pero no puede físicamente como base y va para adentro le van a pitar zona le van a pitar zona efectivamente está muy bien pitada por el árbitro porque diarra y pues después de forzar a gatlin no salió de la zona si se ha quedado ahí la forzada intenta jugar como ha visto que no podía sacó muy bien el balón lo que tienes que salir bueno pues van lú en ataque jugando con mucho riesgo zaragoza con las dos jugadoras vitales para ellos con cuatro faltas taylor woods en el alero buscando a galvin interior es una pelea constante se cierran en el 2 contra 1 gorek y ahora en la esquina va a forzar el 1 contra 1 desde la banda lo hizo muy bien ahora gorek y sacó la falta a adriana neshevic pero bueno no estaba mal defendido ha defendido bien está promete la verdad que está haciendo la defensa sin excesivas ayudas a dentro de la zona porque entraba y paulo esteba se estaba retirando para evitarlo por si doblaba el balón pero bueno es que está muy fuerte defensa se le ha ido un poco por la línea de fondo y por eso ha sido la falta pero pero está con mucha intensidad y césar intentando mantener a todo el equipo metido en el partido pues estamos viendo a otras tres jugadoras calentar en la banda desde hace ya unos minutos todo el equipo que esté metido para cualquier eventualidad que pueda haber en estos minutos finales si la verdad que en el momento ahora de cuando quedan ya estos seis minutos y medio de partido que vaya a entrar alguna jugadora y que entre fría no que el duelo entre diarra y gatlin ahora diarra hizo un buen movimiento con la espalda pero no anotó van luya en campo de ataque taylor worth va a ver falta y es que están saltando empezando a saltar chispas se acerca el minuto final y en ese duelo diarra a gatlin salta en chispas le ha pitado a diarra la falta me imagino no sabemos a quién se le han pitado estamos viendo a ver si a diarra si diarra tercera y serán dos tiros libres para gatlin ya estamos en bonus si lo decíamos antes el handicap y se nos pueden poner a dos puntos anota y al final no se nos han puesto cerquita por juego sino más bien por por físico anota también galvin en segundo 60 58 y la todas sus armas laia flores qué importantes en estos minutos tener jugadoras con plena confianza de alberto si la verdad es que no se lo ha pensado en cuanto no ha movido pero he visto que le han dejado hueco y ha dicho por nada cuando la tiró y canasta limpia perfecta qué pena el balón hay una falta de entendimiento que intenta aprovechar zaragoza word y uno perdona turno perdona qué pena y estamos 63 60 para promete paula este vas ahora subiendo valor la defiende por equis el bloqueo de voy a naco base big este vas de arra que también la bloquea vuelve el repic de diarra voy a naco base y que ha perdido el balón se va a por equis no sé si lo va a intentar fuerte con la izquierda así pero se le ha ido sí pero se le ha ido aunque protesta de la impotencia la árbitro la colegiado no ha tenido ninguna duda y ha pitado el balón a favor de promete si parece que se le ha tocado un poquito paulo estebas y le ha rebotado en la pierna y ha sido fuera de ella no he visto falta con lo cual está bien pues sacará paula estebas laia flores son minutos de nervios 5 21 para el de para el final del partido como base big el balón para estebas la vuelve al repic este vas hacia abre para y ah 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 Gracias. Gracias. Se junta de nuevo con Diarrá, el balón abierto para Kovácevic. Paula Estebas circulando por fuera, busca la penetración. Hay un bloqueo ahí de Diarrá. Se han hecho daño ambas jugadoras. El balón perfecto de Van Loo a Garlin que corrió muy bien el contraataque y esto se empata. Cuatro minutos y empate en el electrónico Alberto. Gracias. 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 ya el equipo maño casa de mont zaragoza ahí está la ya flores intentando forzar a julio y balú precisamente el balón abierto para cobas y que bien lo ha leído cobasevic pero no entra el tiro y el rebote es para taylor woods taylor woods corriendo intenta forzar a la ya flores abre para balú ordena ya el juego y la posición vamos a intentar meter el balón interior a nichols jugando de espaldas pero se abre por fuera para taylor woods taylor woods que busca la penetración balón de nuevo a nichols han jugado todo el tiempo en ese lateral del campo y intenta que buena la penetración y nos quedamos sin ayuda y se vuelve a poner por delante zaragoza la verdad es que se ha ido muy bien el bote ni cosa ha hecho hay una pantalla muy buena para evitar la ayuda de nuestra defensa y bueno pues canasta demasiado fácil va a hacer un cambio césar se prepara y chaso a esta diarra que bien lo ha hecho diarra que bien lo ha hecho de arroa como ha cogido la espalda y anota para empatar de nuevo el encuentro 3-11 que emocionante el partido hoy aquí en el palacio de los deportes ahí está gorek y nichols el balón para taylor woods woods que busca de nuevo repetir la jugada esta vez en la jugada de tres no anota y el rebote para paula estebas que busca la velocidad le va a forzar le va a forzar se busca la tabla y no pudo ser y el rebote es para zaragoza 2 45 alberto si la verdad que igual se ha precipitado se ha precipitado un poquito de paula pero bueno ha forzado hemos de esas mete muchas y hay que dejarlo el partido está aquí en un puño y parece que casademón se ha recuperado un poco están ahora el partido están los dos equipos hoy como entrado que canastón con cambio por detrás de taylor woods que para mí sinceramente es la jugada que más me está gustando en zaragoza a pesar de lo decisivo de gatlin que se burte tiene una calidad extraordinaria está haciendo unas cosas que que se le ve calidad fácil penetra muy bien y se está encontrando con canasta muy muy sencilla pues ojo que ha habido falta y no sé si es la quinta de banlou pues sí si se llevan las manos a la cabeza y esta falta puede ser importante con dos arriba zaragoza quinta falta de julie banlou se prepara ya hay un ayuso y se preparan dos cambios en promete y chas o conde y maría barneda se retira adriana neshevic y voy a naco base vi que da un poco de refresco y un poco de aire ahí cesar tanto en defensa como en ataque si a ver esta quinta falta de de banlou como como la afrontamos estaba claro lo que decíamos con cuatro faltas cualquier cosa que te manda al banquillo y es lo que ha pasado no la ya flores jugó el tiro de dos lo falla y el rebote poderoso de gatlin ya está taylor woods de nuevo forzando la situación a punto de perder el balón y hay falta hay falta serán dos tiros a riesgo hay promete y chas o conde a la ayuda porque la verdad que galden es que pues para que no coja la no porque se lo llega a coger ahí pues prácticamente la canasta ayuda pues bueno pues ha sido ha sido falta no es no es mala falta intenta robar ver olada en la mano y los tiros libres que la verdad que está tirando bien los tiros libres está metiendo y a ver si le pueden los nervios y la presión que lo que parece que no no tiene pinta no tiene pinta de que le vaya a poder los nervios anota el primero pero bueno todavía queda un mundo 147 por jugar y anota también el segundo 4 arriba más 4 para casa de montzaragoza vamos a ver si promete tiene un arranque de talento ahora en ataque vuelve a anotar porque si no el partido se le va a poner muy costa arriba este más manda el bloqueo a diarra otro bloqueo abre el balón para la haya flores busca la penetración la ya está defendiendo muy bien ahora zaragoza barnera que viene el cambio de ritmo de lástima que viene el cambio de ritmo de maría barnera pero se le quedó el balón ahí enganchado y ha recuperado ojo a bus que estaba sola en el triple ha preferido meter el van a galín y al final lo han perdido esto no acaba maría barnera que está corriendo haya pagado este vas con el balón y hay falta la pitan en ataque arriesgó hay un ayuso metió la mano se quedó en el bloqueo de arra y han pitado falta en ataque y se mantienen los cuatro puntos de ventaja pero queda menos tiempo alberto si hay la verdad es que toda la recuperación que habíamos hecho toda remontada pues ahora somos nosotros los que tenemos que apretar quedan minuto y pico y no es que sea imposible pero claro hay que hay que hacer una buena defensa no perder el balón y atacar pero es un equipo que tiene mucha experiencia zaragoza jugadas como gadlin laura nichols y taylor gurz ahora que saca la falta la verdad es que la juventud de promete ahí pues bueno igual que es muy positiva para hacer una remontada con la que hemos hecho pues ahora sí que es verdad que los minutos finales parece como que el equipo aragonés está más asentado bueno vamos a ver si se aprieta defensa siguen metiendo tiros libres que la verdad que estando con el bonus pues pues es que hacer faltas casi que es como si fuera canasta pues han fallado han fallado vamos a ver si somos capaces de aprovecharlo está laia flores ya en campo de ataque va a jugar rápido laia flores con bote el bloqueo y hay falta y falta hay falta de ahí no hay uso que estaba al límite 44 segundos todavía no está en bonus se han guardado muy bien de las faltas en este último cuarto nada es la segunda falta que hace así no vamos a tener buenos en ningún caso y todavía incluso podrían hacer dos faltas y no tener tiro está ya acaban de entrar en bonus acaban de entrar con esta ahora ahora sí que ya podremos tener tiros ahí está laia flores desbloqueo va para adentro le deja lógicamente galín pero ha pitado pasos la jugada se complicó cogió el rebote diarra pero hizo pasos y es tiempo muerto que solicita a carlos iglesias y qué pena porque hemos tenido el partido muy cerquita todavía queda mucho pero lo tiene bastante encarrilado ahora mismo fragoza aunque nunca se puede decir eso en baloncesto pero como solamente es un tema de sensaciones parecía que el ritmo que ya nosotros hacia arriba pues se nos ha parado se ha cortado nos habíamos llegado a poner no sé si 7 arriba o por ahí entonces zaragoza se ha rehecho se ha centrado en defensa sobre todo y bueno pues ha puesto ahora son los que tienen 35 segundos 5 puntos pues es mucha ventaja no no es no es imposible pero está difícil bueno pues vamos a ver qué es lo que marca césar en estos 35 segundos me imagino alberto que apretar ir al límite pero claro tenemos ahí la guillotina la espada de amocles del bonus y de los tiros libres hay que habrá que elegir muy bien si hacemos falta a quien hacemos falta si la verdad es que están metiendo los tiros libres no es de una decisión complicada lo que tiene ahí césar a ver no a ver qué les dice a las chicas defender a muerte seguro pero pero no sé si con las manos arriba o ir a robar aunque hagas falta no porque porque que te metan ahora dos puntos pues se te van a 7 y eso ya sería demasiado zaragoza elige sacar desde su propio campo para hacer pasar el tiempo sacará ahora aquí y está en taylor word y hay na yuso pues prestas para recibir el balón nicolos en el centro del campo con hichas o con de vamos a ver lo habrán hablado seguro en el tiempo muerto ahí está en ayuso con paula estebas nicolos el pase de vuelta hay na yuso el 2 contra 1 hace una pres hace una pres hoy hace una pres promete y pita falta justo cuando había perdido el balón zaragoza desde aquí no lo hemos podido ver bueno parece que cuando ha ido a dar ese pase ha ido por detrás intentar robarlo y bueno pues el árbitro entendido que le ha dado en la mano justo muy dudoso porque la verdad que el balón ha salido bien pero bueno pues ha pita la falta no lo habrá visto desde desde ahí de cerca son dos tiros libres para hay na yuso vamos a ver muchos nervios hay nada el primero no anota 27 segundos vamos a ver el segundo lo que está claro es que ahora hay que jugar rápido anota el segundo tiempo muerto de cesar la plantea hay una pres 221 cesar para intentar sorprender y apretar todo lo posible a zaragoza no le ha salido mal hasta a punto de robar el balón si ha estado bien planteada no no quería hacer falta ha ido a robar el balón lo que decíamos que hay entrenadores que decían hacer falta y otros que decían defender este pues bueno porque cesar ha querido defender y casi casi le sale bien ha sido una falta muy muy justa le podría haber robado y si la verdad que la coge habría sido canasta porque estaban ha sido un robo de valor en el centro del campo que bueno pues por muy poco no problema es que pues lo que queda tiros libres ha metido uno de los dos pero seguido a seis puntos ha pedido tiempo plantar a la jugada sacaremos en campo de ataque y a ver qué tal será creo que va a meter a voy a naco base y que es una muy buena tiradora de triples aunque hoy no ha tenido su día pues para intentar sacar alguna ventaja ahora en este ataque que tiene que ser un ataque rápido a penetrar y si me sale la ayuda a doblar para un tiro rápido no podemos gastar mucho más tiempo con dos triples empatamos que ni siquiera ganamos entonces hay que jugarlo rápido y bueno y los tiradores aunque hoy ya han fallado ahora es cuando lo tienen que demostrar a ver si si consigue tirar y anotar pues efectivamente sale voy a naco base big sale también adriana en ese big buscamos ese tiro exterior maría barneda laia flores paula estebas cualquiera de las cinco jugadoras es una amenaza exterior ahora mismo si ha dejado a diarra en el banquillo ella está buscando el tiro exterior mover por fuera y bueno con la confianza de meterla claro porque si quita a diarra es que confía en no fallar tampoco hay alternativa así que está marcando la ya flores vamos a ver qué jugada de banda hacen va a recibir paula paula estebas el bloqueo de adriana en ese big busca la penetración paula se va a ir fuerte hacia adentro bien no anota el rebote para gorek y zaragoza cerquita de obtener el triunfo word se da la vuelta busca la falta ahora sí promete word y anota word en lo que es la culminación a una gran actuación personal la de taylor word paula estebas se precipita se va a acabar se va a acabar se va a acabar y finaliza el partido 65 73 victoria de casalemont zaragoza